La geografía como ciencia Para los antiguos pobladores, el mundo que los rodeaba siempre fue un misterio. La curiosidad es una constante en los seres humanos en todas las épocas. Surgían preguntas como ¿Por qué había un periodo de luz donde una bola de fuego iluminaba todo? ¿Y por qué había un periodo de oscuridad donde aparecían puntos luminosos y una esfera plateada? De todas estas cuestiones surgió una ciencia llamada geografía, solo que al principio no se le llamaba así. En otras palabras, las antiguas civilizaciones cuando estudiaban las estaciones del año, cuando estudiaban la posición de los astros para saber cómo irían las cosechas del año, o cuando usaban el cielo para orientarse en sus viajes, utilizaban de forma intuitiva y sin saberlo la geografía. Hay muchos ejemplos de la importancia que tenía el conocimiento geográfico para los antiguos pobladores. Como Stonehenge en Inglaterra, que es un monumento del neolítico, se piensa que era un centro funerario o astronómico, y aún no se sabe con exactitud cómo fue construido ni cómo se hirieron las enormes piedras que lo conforman. Los antiguos mayas construían edificios como el caracol y lo usaban para realizar calendarios y hacer predicciones astronómicas y religiosas. En la época medieval, los mapas solo mostraban uno, dos o tres continentes, y los bordes de los mismos presentaban muchas irregularidades e inexactitudes, porque ellos solo conocían hasta donde sus embarcaciones podían llegar. Algunos de estos mapas también representaban el cielo, el paraíso y el infierno, porque en ese entonces ciencia y religión eran uno mismo. Sin embargo, el término geografía fue usado por primera vez en la antigua Grecia por Eratóstenes. Dicho término proviene de geos, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Por lo tanto, es una descripción o estudio de la tierra. Otra grande interrogante de los antiguos pobladores era la forma de la tierra, ya que caminábamos aparentemente sobre un suelo horizontal. Por ello se pensó que nuestro mundo era plano. Los antiguos chinos, griegos y mesopotámicos pensaban que la tierra era un enorme disco rodeado por un gigantesco cuerpo de agua. Los antiguos nórdicos pensaban que alrededor del mar que rodeaba la tierra plana había una gran serpiente. Pero si la tierra era plana, ¿qué la sostenía para no caerse? En la India, por ejemplo, se pensaba que no se caía porque era sostenida por elefantes y una tortuga en la base. Muchos navegantes de la Edad Media temían aventurarse a aguas más lejanas, porque tenían miedo de caerse hacia la nada cuando llegaran al final del océano o temían que en esos confines hubieran monstruos marinos que los pudieran devorar. Con el tiempo y con el trabajo de varios científicos, se fueron eliminando estos mitos fantásticos. Otra interrogante era la bóveda celeste. ¿Ella se movía alrededor nuestro o nosotros alrededor de ella? En el siglo IV a.C. Aristóteles fue uno de los primeros en proponer que la tierra está en el centro del universo, o sea, que el cielo y los astros se mueven alrededor de la tierra. A esto se le llama modelo geocéntrico, que viene de geos tierra y centro. Sin embargo, en el siglo III a.C. Aristarco de Samos propuso que no era así, sino que el sol es el centro del universo. Más tarde, en el siglo II d.C., Claudio Ptolomeo introdujo un sistema geocéntrico más detallado, el cual fue usado durante muchos siglos, ya que desde el punto de vista religioso, era más conveniente pensar que la creación de Dios, la tierra, estaba en el centro del universo. Esto prevaleció por muchos siglos, hasta que en el siglo XVI aproximadamente en 1543, Nicolás Copérnico, matemático polaco, retomó el modelo heliocéntrico, y lo hizo más detallado y con argumentos científicos, colocó al Sol en el centro y a los demás planetas girando en torno a él en órbitas circulares. Todo eso provocó una verdadera revolución. En 1610, Galileo Galilei, astrónomo italiano, inventó el telescopio, y con él pudo comprobar que la tierra gira alrededor del Sol, lo cual a la iglesia le pareció intolerable e inaceptable. Galileo fue arrestado y sometido a juicio, y tuvo que retractarse para salvar su vida. Aún así, él siguió creyendo en el heliocentrismo. Poco a poco, la teoría geocéntrica se iba debilitando, con el trabajo de más científicos como el físico alemán Johannes Kepler, quien en el siglo XVII demostró que las órbitas de los planetas eran elípticas y no circulares como había pensado Copérnico. En 1687, Isaac Newton formuló la teoría de la gravitación universal, la cual dice que los cuerpos de mayor masa atraen a los de menor masa. Esto le daba el sustento final a la teoría heliocéntrica, y explicaba científicamente por qué la tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Todo esto terminó por darle el golpe de gracia a la teoría geocéntrica. Más adelante surgieron nuevas interrogantes. Por ejemplo, ¿Acaso el sistema solar y la galaxia eran el límite de nuestro universo? Esto fue resuelto por el estadounidense Edwin Hubble en 1920, quien fue el primero en descubrir una galaxia que no era la nuestra, y con ello comprobó que nuestra galaxia no era la única en el universo, sino que existían miles o millones de ellas. Albert Einstein, científico alemán-americano, con su teoría de la relatividad agregaría más explicaciones a fenómenos de nuestro universo, como los agujeros negros y las estrellas de neutrones. En resumen, gracias a todos ellos, se han logrado grandes progresos, y en 1969, el ser humano pudo llegar a la luna. Actualmente, existen satélites que nos permiten comunicarnos por medio de teléfonos celulares, GPS, Internet, existen aviones, cohetes, e incluso, sondas espaciales han sido enviadas y se han llegado a posar en Marte. El conocimiento científico es una especie de pirámide donde el trabajo de un científico es la base del otro, y dicha pirámide de conocimiento seguirá elevándose mientras sigan existiendo mentes curiosas y críticas. Gracias.